En la edición de ATV Noticias, bienvenidos a esta edición. Por supuesto que comenzamos haciéndole una introducción a lo que ha pasado en las últimas horas. Se ha aprobado ya la renta dignidad en la Cámara, en el Congreso Nacional, en todo caso, con los suplentes de la oposición, Ezequiel, han estado Podemos y Unidad Nacional con los suplentes y no se ha permitido el ingreso de los titulares. Se llamó los suplentes, hubo denuncias por parte de la oposición de que eran perseguidos y se les bloqueaba el ingreso al Congreso. Finalmente, tras el Congreso, tras la sesión, la renta dignidad ya es leída. A continuación, buenos días, titulares. Aprobaron la renta dignidad. Los parlamentarios lograron hacer quórum. Habilitaron a senadores suplentes de Podemos y de Unidad Nacional. Los campesinos mantuvieron el cerco en la Plaza Murillo. Aprobaron el proyecto del Ejecutivo. Paran seis departamentos. La medida es contra el gobierno. Piden respeto a la democracia y libertad. Reclaman por los hechos sucedidos en Sucre y por el recorte del IDH. Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Beni Pando y Santa Cruz. Paro a medias en Cochabamba. Mientras el Comité Cívico ratificó el paro cívico para hoy, cinco alcaldes de Quillacoyo, Colcapirua, Cipe Cipe, Villa Rivero y Cercado aseguraron que no acatarán la medida. Violencia en Covija, funcionario de la prefectura de Pando y grupos de choque del prefecto Leopoldo Fernández. Golpearon con palos y cadenas a los comerciantes que se niegan a acatar el paro de 48 horas. En rechazo a la constitución del MAS, los vándalos también amedrentan a la prensa. Violencia en Trinidad. Un millar de manifestantes armados con palos y cascotes se enfrentaron a la policía en su afán de tomar por la fuerza seis instituciones estatales. La policía los gasificó y evitó el vandalismo. Respetar la constitución política del Estado Boliviano. Walter Valdés, el nuevo ministro de Aguas, era vice ministro de Cuencas. Reemplaza a Abel Mamani, que fue destituido por cuestionamientos éticos. Ocupará el cargo en forma interina. Bloqueo en Yapacaní. Campesinos exigen ser incluidos en el POA 2008. Cientos de vehículos están parados en la carretera Santa Cruz-Cochabamba. La medida es indefinida. Su retorno a la ciudad de Sucre a ejercer sus roles constitucionales. Ordenan retorno de la policía a Sucre. El ministro de Gobierno asegura que instituciones a través de cartas se comprometieron a dar las garantías. Marcharon los perros. Sus dueños reclaman por el respeto a la vida de los animales. Repudian lo ocurrido en Achacachi. En la marcha se escucharon consignas como ponchos rojos asesinos. Plazo. Hasta el 20 de diciembre se debe pagar el aguinaldo. Las empresas que incumplan serán sancionados con el pago del doble. ATV. Le toma el pulso al mundo. Nueva agresión en el metro de Barcelona. Un estudiante brasilero grabó el momento en que un joven agrede con una patada y sin provocación de por medio a un pasajero. Ingenieros de Honda y Toyota tienen listo el prototipo de un vehículo que evitará accidentes. El vehículo tendrá sensores capaces de detectar a un peatón a punto de ser atropellado para poder evitarlo. Separación. El búho sin bandera se separa. Ambos anunciaron una última gira conjunta de agradecimiento y despedida por América Latina y Estados Unidos que arrancará en febrero de 2008. Saludamos a todo el país. Cientas de personas agrupadas por sus organizaciones sociales que llegaron a La Paz el pasado lunes cercaron el Congreso Nacional exigiendo la aprobación de la renta dignidad. Centenares de personas que llegaron a La Paz el pasado lunes agrupadas por sus organizaciones sociales se apostaron en los alrededores del Parlamento Nacional creando un cerco exigiendo la aprobación de la renta dignidad, principal propósito de su llegada a la sede de gobierno. Sentados en el asfalto, otros recostados y acompañando la espera con coca o azancayas que eran distribuidas por sus compañeros, aguardaban la determinación final del Congreso. ¡Viva! ¡Viva el bono dignidad! En sesión de Congreso fue aprobada anoche en grande y en detalle por dos tercios de voto la Ley Universal de Vejez y sin la presencia del principal partido de oposición Podemos. Dos congresistas que estén de acuerdo, por favor silvanse levantar la mano. Unanime, señor presidente. Aprobado el artículo 12 en sesión de detalle y con ello queda aprobada y sancionada la ley. Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. Aprobado el artículo 12 en sesión de detalle y con ello queda aprobada y sancionada la Ley Universal de Vejez en sesión de Congreso y por dos tercios de voto. Este beneficio social será financiado por el impuesto directo a los hidrocarburos IDH. La ausencia de representantes de la oposición se debió a la supuesta intervención de las organizaciones sociales apostadas en los alrededores, quienes no dejaron ingresar a sus parlamentarios. El vicepresidente Álvaro García Linera a la conclusión señaló que se actuó con total legalidad en esa aprobación y anunció su promulgación para hoy a horas 10 de la mañana. La ley renta dignidad en la mañana a las 10, por favor, vengan a acompañarnos. Se ha pedido nuestro presidente, él está trabajando ahorita en la residencia, pero mañana se promulga esta ley y va a firmar el presidente a las 10. Entonces todos, por favor, aquí nuevamente mañana, concentrados. Y el Congreso también aprobó anoche la modificación del artículo 6º de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y que autoriza a la presidenta a convocar a sesiones en cualquier lugar de nuestro país. Yo, como representante de la bancada chiquisaqueña, voy a retirarme y no voy a aprobar esa ley porque creemos que en justicia la sede de la Asamblea Constituyente debiera mantenerse en Sucre, la capital de la República. Nosotros no vamos a permitir ningún manuseo desde este Congreso que nos esté discriminando al departamento de Chiquisaca hasta cierta parte, señor presidente. Por lo tanto, como diputado chiquisaqueño me opongo. Pese al desacuerdo y oposición de algunos parlamentarios chiquisaqueños, el Congreso también aprobó la modificación del artículo 6º de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que faculta a la presidenta convocar a sesiones en cualquier región del país si Sucre no otorga garantías para la aprobación del nuevo texto constitucional. Según el vicepresidente Álvaro García Linera, esta modificación no le quita a Sucre la calidad de sede de las deliberaciones. La sede de la Asamblea Constituyente sigue siendo la ciudad de Sucre. No se ha tocado la sede. Pero, en ánimos de garantizar un desarrollo pacífico de las sesiones, se le autoriza a la presidenta de la Asamblea Constituyente el poder llevar adelante sesiones de la Asamblea Constituyente en otro departamento, por si fuera necesario. Ojalá no fuera necesario, pero si fuera necesario, sesiones pueden ser en otros departamentos, pero la sede de la Asamblea Constituyente sigue siendo la ciudad de Sucre. Con dos suplentes, el Senado hizo quórum para instalar la sesión del Congreso. Abraham Cuellar y Andrés Heredia fueron los senadores que llegaron a La Paz para posibilitar la sesión. Bueno, mire, mi compromiso es con Bolivia. Mi compromiso es con las bases que me han elegido para poder estar presente en los momentos que la Nación, las reivindicaciones justas, me llaman. Se trata de Andrés Heredia, senador que suplió a Roger Pinto, pero también la presencia de Abraham Cuellar posibilitó el quórum en Senado, supliendo al presidente de la Cámara Alta, José Villavicencio. Porque creo que tenemos el derecho de tener una posición política, porque eso es la democracia. Pero no solo fueron los únicos suplentes que estuvieron en el Congreso, también lo hizo el senador Carlos Coasace, que reemplazó a Guido Guardia. Estamos acá porque eso es un mandato de nuestro pueblo, al mismo tiempo es el mandato de nuestra Constitución Política del Estado. Eso es lo que nos rige principalmente como legislador. Ante la ausencia de Ricardo Díaz estuvo Carlos Ortega, y finalmente la senadora Elsa Calle del MAS suplió a Gerald Ortiz, senador por Chuquisaca. En total existieron cinco senadores suplentes.